Pero, por segundo año consecutivo, una joven hispana logra llamar la atención con diseños en uno de los mercados más sofisticados del excéntrico mundo de la moda, Nueva York. Paxi Arias nos lleva a conocer el secreto de su éxito a tan corte edad. Veamos. Con tan solo 20 años, el nombre de Pamela González ya está haciendo eco en la industria de la moda en la ciudad de Nueva York. Bueno, creo que es algo con lo que he nacido en realidad. Siempre me encantó la moda, siempre me encantó diseñar, pero bueno, no lo ejercí hasta que cumplí 18 años. Pero este sueño no se hizo realidad hasta que un trágico accidente que por poco le arrebata la vida, la hiciera seguir sus sueños. A finales del 2010, tuve una caída en la que, bueno, me golpeó el cráneo, tengo una especie de derrame cerebral. Y bueno, estuve un mes en la clínica, un mes y medio, y estuve en cama por casi tres meses. Cuidados intensivos cuatro días, y yo no sabía en qué dirección iba a ir mi vida después de eso. Sin embargo, fue el diseño el que, por así decirlo, fue mi proceso de recuperación, ¿no? Fue como esta diseñadora empírica de origen peruano comenzó a jugar con la imaginación al crear sus diseños resaltando sus raíces. La verdad, no he ido a la escuela aún, si es que, o sea, me gustaría ir a la escuela en el futuro, pero para estudiar negocios. Yo en realidad me inspiro más que todo en texturas, en lo que las texturas significan para mí y en cómo me hacen sentir. Entonces, siempre trato de incorporar bastante todo lo que es trabajo manual, ya que pienso que eso hace que la prenda sea más personalizada. No cabe duda que el estilo vanguardista y la elegancia quedan refleados en sus diseños, como también el toque chic y moderno de su tienda. En New York, en verdad, hay muchos diseñadores emergentes, pero son muy pocos los que pueden llegar a estabilizar su marca. Todos tenemos un punto diferente de lo que es fallwinter, de lo que es invierno y otoño, ¿no? Entonces, esto es como, por así decirlo, es darle una plataforma para que ellos puedan exponer sus prendas y su punto de vista. Y para muestra, un botón. En esta galería de la moda podemos encontrar de todo y para todos los gustos. Varios diseñadores, junto a Pamela, han unido sus marcas para ofrecerle al público lo último en la moda. Tú, como inmigrante peruana, ¿qué tan difícil ha sido entrar al mercado de la moda? Es muy difícil, pero uno tiene que tener la perseverancia. Yo creo que la clave es la perseverancia. Y también, otra de las claves es tener metas realistas y metas que no sean patadas al viento. Oye, gracias a Patsy por esa linda historia, pero Pamela, a mí a Azo nos encantó todos los diseños que vimos, ¿no? ¿Verdad, amiga? Mándanos unos vestiditos que aquí nosotros con muchísimo gusto nos ponemos. Un ejemplo más, amiga, de que querer es poder. No importa la edad, no importa la nacionalidad. Si uno quiere, puede lograrlo. Y además que aunque nos caigamos, tenemos que levantarnos y con toda esa fuerza, como lo dice esta jovencita Pamela.